Pues señoras y señores, dos de los equipos llamados grandes de la Liga MX están tratando de armarse con todo para el próximo torneo ya comienzan a sonar los rumores y esta vez vamos a hablar del Cruz Azul y de las chivas rayadas del Guadalajara porque los dos equipos prácticamente están finiquitados de la liguilla y pretenden en el próximo torneo mejorar y cumplir con todas las expectativas para poder no solamente calificar sino por pelear por el título llegar hasta las finales que eso es lo más relevante en estos equipos llamados grandes por lo pronto vamos a empezar con el Cruz Azul porque la máquina celeste está hablando de una renovación de jugadores y se habla señoras y señores que varios de los que se encuentran pues se van a salir pero bueno de eso ya en algún video ya lo hemos hablado vamos a mencionarles que ya comienzan a sonar los nombres para poder llegar a la máquina celeste para mejorar en cada una de las zonas y lo que sí sabemos es que lo que va a hacer Dante Siboldi es mejorar el medio campo ya tiene en la mira varios jugadores un medio campo que prácticamente no le ha ayudado mucho que digamos en estos últimos partidos van a jugar su último partido pero pues solamente para despedirse del torneo ya acabando el torneo van a comenzar a oficializar algunas cosas no solamente en el Cruz Azul no solamente en las chivas rayadas del Guadalajara al parecer varios de los clubes van a comenzar a trabajar a marchas forzadas recordemos que este mercado de invierno o estas vacaciones o lo que sea pues es más corto que el de verano entonces hay que meterle presión aquí y bueno vámonos directamente con el nombre del Gallito Vázquez que está sonando a todo lo que da ya lo habíamos mencionado en algunas ocasiones sonaba como un rumor sin embargo en las últimas horas se ha mencionado que Dante Siboldi va a ir con todo por el Gallito Vázquez el ex de las chivas tiene todo para poder llegar al conjunto cementero el grupo Orlegui va a hacer un traspaso de jugadores al Cruz Azul se habla que no solamente de Gallito Vázquez y tal parece que Dante Siboldi quiere hacer un nuevo Santos Laguna en Cruz Azul o sea viene siendo como un Santos cementero o un Cruz Azul lagunero porque quiere formar un buen plantel trayéndose varios jugadores del Santos Laguna aquellos jugadores con los que fue campeón aquellos jugadores que le sirvieron en el campeonato y que hoy podrían mejorarle la zona de la media cancha al conjunto del Cruz Azul más allá de todavía los refuerzos que pretende traer para la delantera y para la zona defensiva se habla de Gallito Vázquez para mejorar esa zona porque si de plano por ahí están muy mal que digamos Gallito Vázquez ya al parecer no entra en planes por ahí de almada pero después de una lesión que tuvo hoy parece que las oportunidades se le escapan ahí el jugador ex de las chivas pues más adelantito vamos a hablar con respecto a lo que había pasado entre las chivas rayadas del Guadalajara y Santos Laguna por un jugador verdad pero al final de cuentas creo que ahí salió perdieron las chivas rayadas del Guadalajara al dejarlo ir y ya que se convirtió en uno de los jugadores más importantes del medio campo de la liga mexicana obviamente que ya con el que hay de gustos a gustos desafortunadamente Osorio no se lo llevó a la selección mexicana y vinieron algunos otros cambios importantes pero para mi gusto creo que si lo logra contratar Dante Ciboli para Santos Laguna estarían haciendo un excelente trabajo estarían haciendo una excelente media cancha porque tiene calidad el mexicano porque tiene todo para poder ser el refuerzo del conjunto de los cementeros para el clausura 2020 y mostrarles mostrarles a la liga mexicana a la selección mexicana que tiene una buena calidad para seguir jugando no por nada Dante Ciboli se está fijando en él obviamente que todavía no hay con respecto a lo económico todavía no hay información pero seguramente estarán haciendo todo lo posible por ficharle si no es así irán por Iván Marcones que prácticamente es un jugador demasiado caro ahí entran en competencia ya se los habíamos mencionado también es otra de las opciones que tiene este Dante Ciboli pero el dinero con el cual se va o el dinero que piden en Boca Juniors es demasiado 10 millones de dólares es muchísimo dinero por Iván Marcones que al final de cuentas es cierto tiene una gran calidad hizo un gran trabajo con el Cruz Azul pero viene un momento de vacas flacas donde no hay mucha lana pero bueno al final de cuentas veremos si se hace con eso lo cierto es que Gallito Vásquez no es el único no va a ser el único ni el primero por ahí se habla de Julio Furch que estaremos al pendiente también con respecto a este refuerzo porque no solamente Cruz Azul lo busca no solamente la máquina celeste lo quiere sino Tigres también América, Monterrey algunos clubes grandes importantes con mucho poderío económico van a ir directamente por este chamacón por este Julio Furch un delantero impresionante que en Santos Laguna pues ya fue campeón tiene una gran experiencia en el fútbol mexicano y pues lo ha demostrado con goles y pues con un buen ritmo y nivel por el otro lado en las chivas relleadas del Guadalajara ya Ricardo Pelaez tiene todo organizado para poder comenzar este armar muy bien el plantel de hecho en esta semana terminando el torneo los rumores indican que terminando el torneo hacen la llegada oficial de Ricardo Pelaez a las chivas relleadas del Guadalajara y eso le ayudaría bastante muy bien porque ya oficialmente podría comenzar a ingerir dentro del club dentro del plantel y mostrar el nivel o lo que tiene para poder mejorar el plantel eso si va a haber muchos que se van a ir con la llegada oficial de Pelaez y uno de ellos es Walter Gael Sandoval ya el jugador no va a continuar en las chivas relleadas del Guadalajara no hay de otra manera que se pueda quedar en el conjunto del rebaño se le dieron todas las oportunidades que se pudo a Sandoval y desafortunadamente no las aprovechó y con la llegada del jugador en el 2017 se acuerdan que llegó dos jugadores importantes del Santos Laguna junto con Ronaldo Cisnero si no mal recuerdo pues llegaron como promesas estos jugadores llegaron como para decir se trae dos jugadores mexicanos jóvenes con buena calidad con buen ritmo y pues no levantaron simplemente no levantaron fueron un talento con proyección en la liga mexicana y el mediocampista nunca pudo alcanzar su mejor versión su mejor nivel y parece que todo habría terminado entre el América y entre entre las chivas y este y Walter Gael Sandoval todo parece indicar que ya se acabó que ya no hay más con Fernando Tena pues no tiene oportunidad de jugar no hay manera de que pueda jugar este jugador solamente creo a ver si no mal recuerdo creo que solamente un partido como titular desde la llegada de Fernando Tena y no lo supo aprovechar tampoco pues Fernando Tena dijo bueno no te voy a meter desde el inicio del partido pero te voy a meter de cambio pero tampoco le ha podido ayudar en absolutamente nada meterlo de cambio entonces ya Gael Sandoval va a ser uno de los primeros que van a correr de la de la de las chivas rayadas de Guadalajara y todo parece indicar que se va al ascenso a la liga de ascenso en Tampico Madero podría caer este Sandoval y pues ni modo verdad ya este se les va se le comienzan a ir las oportunidades a estos chamacones ya tiene 24 años ya no es un jugador que que tenga que que proyectarse o que sea un futuro en el fútbol mexicano ya es o sea me refiero que ya tiene la edad para que ya sea este uno de los jugadores importantes del fútbol mexicano y no lo es entonces por ahí es lo que están viendo lo van a mandar entonces a Tampico Madero no no creo que le vayan a dar más oportunidad en las las chivas reedas del Guadalajara y desafortunadamente pues ahí si perdió mucho las chivas al mandar a Gallito Vázquez a Santos Laguna y quedarse con Walter Gael Sandoval o quedarse con Ronaldo Cineros que fueron dos jugadores que llegaron de intercambio entonces si perdió mucho el Gallito Vázquez hoy el Cruz Azul lo quiere hoy en la máquina celeste busca de una manera poder quedarse con este jugador porque saben lo importante que es y Gallito Vázquez a quien sea de la liga mexicana puede competirle por el puesto de titular por la calidad que tiene obviamente que pues tiene que agarrar un mejor ritmo obviamente que ahí con el Cruz Azul van a meterle duro y tendido entonces hay que checarle por ese lado y por el otro lado señoras y señores que van a hacer la despedida de Jorge Vergara por ahí los que estén cerca de Guadalajara los que estén van a ir seguramente va a tener muchísima gente va a haber muchísima gente alrededor de la despedida de Jorge Vergara después de lo que pasó y pues va a haber mucha afición triste mucha afición que va a estar con el equipo apoyando toda esta situación y pues ni modo desafortunadamente son cosas que a veces pasan y caen de sorpresa pero el fútbol mexicano pues tiene que continuar esperando que todos los aficionados pues se la pasen bien y que se que pajesen este trago amargo o este trago triste pues de la mejor manera verdad que lo puedan mostrar los jugadores a la hora de la cancha que están a tope con las ivas rayadas del Guadalajara y que pues lo que pasó no les pueda impedir que puedan seguir peleando por cada uno de los de los este en los partidos así es que veremos que es lo que pasa también con esta situación porque hay muchas cosas detrás de todo ello pues por lo pronto señores y señores estaremos al pendientes de lo que va a pasar en el fútbol mexicano en la liga mexicana en las chivas en el cruz azul en las águilas de la américa los cuatro grandes importantes y pues los demás Tigres Monterrey que son dos que se suman acá para poder mejorar el plantel y pues nosotros nos despedimos de este canal nos vemos en el siguiente próximo video suerte y hasta la próxima chau 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 chau